Hola, en este video quiero hablar sobre uno de los fotógrafos más importantes de la historia, desgraciadamente recientemente fallecido. Se trata de William Klein. Revolucionó la fotografía de moda, revolucionó la fotografía de calle. Fue un diseñador importantísimo que cambió la manera en la que se editaron los libros de fotografía. William Klein viajó en 1948 a Europa. Ahí sirvió en el ejército estadounidense y se quedó a estudiar en París. Estudió con Fernand Léger, un pintor muy importante y muy influyente. Fernand Léger le dijo a William Klein, ya no estás en el París de los 20, ya cambió totalmente la escena. Ya no se hace pintura figurativa, la pintura ya ni siquiera es la única forma de expresión. Hay otras formas de arte interesantes como la arquitectura, como la fotografía, que es un medio emergente, le dijo Léger. William Klein comenzó a realizar pinturas abstractas y recibió un encargo muy particular para realizar unos paneles para un arquitecto. Y tomó la cámara para poder registrar lo que estaba haciendo. Ese fue el inicio de William Klein con la fotografía. Durante un año experimentó en el cuarto oscuro. Realizó algunas técnicas a las heliografías que hacía Man Ray, pero en lugar de poner objetos comunes, él empezó a crear arte. Comenzó a tener una buena carrera como artista en París y ahí fue donde lo contactó el editor de la revista Vogue de Nueva York, Alex Lieberman. Él lo invitó a que se fuera a Nueva York para que colaborara con él. Le gustó muchísimo la creatividad de William Klein, le encantaron sus pinturas, incluso vio algo de su trabajo fotográfico. Y definitivamente le quiso dar una oportunidad porque quería que esa creatividad estuviera al servicio de Vogue. Y así fue como William Klein llegó a Nueva York junto con su joven esposa. Y estuvo colaborando con Vogue. Afortunadamente tuvo acceso a la cuenta de Vogue para poder comprar equipo fotográfico. Y ahí fue donde compró una ampliadora, cámaras, rollos y comenzó a realizar fotografías en la calle, en las calles de Nueva York. Un Nueva York al cual no le tenía mucho afecto porque su padre había quedado arruinado con el crash de 1929. Y entonces sentía un poco una cierta traición de ese sueño americano que le habían prometido y que en realidad no le fue cumplido. William Klein como niño judío aprendió a sobrevivir en la calle y desde luego eso empezó a notarse con sus fotografías. Y es curioso porque hay un paralelismo entre Robert Frank, el fotógrafo suizo que recorrió todo Estados Unidos, y William Klein. Incluso llegaron a conocerse y hasta hacer algunas fotografías en los mismos lugares. Pero lo importante es que si Robert Frank tenía una visión melancólica de Estados Unidos, en realidad William Klein era alguien que siempre tenía una gran energía, que no se amedrentaba, que además tenía una cualidad que era la de en realidad no importarle nada a las reglas fotográficas, no le importaba nada, porque como artista había aprendido a ser totalmente libre y a experimentar, a experimentar todo el tiempo. De modo que empezó a hacer fotografías, pero no podríamos decir que son fotografías de calle en el sentido que lo comprendemos hoy. Porque por ejemplo, hoy se supone que no se debe de tocar la escena, ni la gente tiene que tener contacto con el fotógrafo, mucho menos posar. Sin embargo, William Klein con mucha frecuencia pedía a la gente que posara, hacía contacto con ellas, bromeaba. Entonces tampoco es extraño ver en las fotografías de Klein ahí como una energía muy particular, no solamente de la calle, sino también su propia energía y cómo enlazaba con la gente. Pero regresando a Vogue, hubo un momento en el que sí le empezaron a hacer algunos encargos fotográficos y eventualmente William puso su creatividad al servicio de la moda. William Klein le metió algo de grasa, le podríamos decir. Empezó a llevar a las modelos a la calle, a hacer fotografías con telefotos, a también poner espejos, a tener una visión que era muy parecida a lo que él hacía con su pintura. Él empezó a experimentar de una manera muy importante y eso empezó a poner a la cabeza a Vogue, que siempre estaba compitiendo con Harper's Bazaar, que tenía al gran dios de la fotografía, que era Richard Avedon. Pero poco a poco iba ganando terreno el buen William Klein. Además, su visión de estos contrastes fuertes, blanco y negro, ritmo, etcétera, se empezó a traducir de una manera muy importante en su fotografía. Y mientras Klein iba ganando fama con la moda, decidió editar su libro de fotografías de Nueva York. Desgraciadamente, en Estados Unidos nadie quiso editar el libro. William Klein hizo algo muy inusual, que fue él mismo crear el libro, el editarlo, escoger las fotografías, hacer el diseño gráfico, hacer la portada. Es una obra totalmente autoral. Podríamos decir que en verdad él hace un libro de autor cuando realmente eso no se conocía mucho. Logró que le editaran el libro en París y tuvo muchísimo éxito. Quiero mostrarles algunos de los libros de William Klein, pero para eso voy a pedirle ayuda a Rafael Bosco Vieira, que tiene un canal lleno de libros de fotografía, de arte, donde los pueden recorrer. Y yo de verdad quiero invitarlos a que se suscriban al canal de Rafael. Es increíble y es estupendo. Y vamos a darle un vistazo a este libro, que se llama Life is Good and Good for You in New York. Un título muy largo. Y es que también siempre ha sido muy ingenioso en su manera de trabajar William Klein. Él siempre le puso mucho acento a las ironías, tiene un humor muy fino. Y aquí podemos ir viendo los arreglos, cómo va editando el libro. No solamente se trata de fotografías increíbles y emblemáticas. La propia disposición del libro vale la pena entenderla, comprender, preguntarse por qué eligió estas fotografías. Y además es interesante que William Klein también ha reeditado estos libros o ha reeditado las fotografías en nuevas presentaciones con maneras diferentes de pensar. Para quien le interesa estudiar las partes relacionadas con la edición fotográfica puesta en página, estos libros son oro molido. Y desde luego estos libros tuvieron un gran impacto en fotógrafos japoneses que estuvieron viendo hacia finales de los 50 estas fotografías. ¿Quiénes? Bueno, pues la influencia llegó a gente como Takuma Nakajira o como Daido Moriyama de una manera muy importante. Eventualmente William Klein viajó a Tokio y ahí tuvo contacto con fotógrafos japoneses, pero más importante, tuvo contacto con la calle japonesa. Y en Tokio hizo algunos de sus trabajos más fantásticos. Si bien muchas de sus fotografías de calle emblemáticas se hicieron en Nueva York, fotografías con un ojo impresionante, con un cuidado al contraste y con esta gestualidad, con esta manera de trabajar el grano, de trabajar los barridos, de salirse un poco de estos cánones que se pensaban de la fotografía en esa época, este libro Tokio es fundamental. Y luego hizo otro trabajo en Moscú. Y también lo que encontró William Klein fue ya un estilo donde iba contando la calle, donde iba compartiendo la vida de la gente. Y hay que recordar siempre este contacto que tuvo William Klein con las personas a las que fotografiaba. Él nunca tuvo miedo de decir, pues claro que los contactaba y a veces les pedía que posaran, etc. Pero una clave muy importante al leer la fotografía de William Klein es ver esa cercanía. Una cercanía que tiene que ver con estar físicamente cerca. Utilizaba generalmente objetivos angulares o grandes angulares, estamos hablando de alrededor de 28 milímetros, que implican acercarse porque si no el ángulo de cobertura es muy amplio y las cosas aparecen pequeñas. De modo que si queremos un punto de interés potente, ya he hablado sobre este punto de interés en el canal, vale la pena acercarse. Y esto era lo que hacía físicamente William Klein. Y además había otra característica importante. Cercanía física, pero también cercanía psicológica. Él se acercaba a la gente. Yo creo que se ha hecho un poco como una suerte de idea fija el que la fotografía de calle no se debe de tocar, no debe de haber contacto. Yo creo que la verdad es que me gusta mucho el estilo de William Klein porque a él ese tipo de cosas lo tenían sin ningún cuidado. Hacía las fotografías como él necesitaba. Y si había una regla o no, la verdad es que le tenía sin cuidado. William Klein fue un espíritu muy diverso. Hizo pintura, hizo fotografía, realizó cine, escribía. Te invito ahora a ver algunas de las fotografías de William Klein. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amén. 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 Amén.